Pues venga, vamos a hacer que suenen esos compases. ¿Qué tal? Efectivamente, correcto, punto para el equipo verde. Muy buenas noches, amigos, muchísimas gracias. Sí, tendrían el humor más divertido. Muy buenas, señores y señores, ¿qué tal están, amigas? Pues yo encantada. Pues siguen benvinguts y benvingudes a este kilómetro cero. No tendrían ganas de que pare apesta. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, 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 te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor. Pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Busca aquí una chica, una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El perro alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te confesa como yo. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica. Bam, 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 bam. Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia, papi, pa' ti Allá arriba, allá arriba, arriba Un gato blanco de buen humor Un dúo sobre el televisor Humo en el aire, olor a impienso Sus ojos dulces y un rosado intenso Blanitos contra la tontería Y la receta de la alegría Le da el destino en las estrellas Que dice solo, solo cosas bellas Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María En mi futuro dime qué hay Será estupendo si fuese un rey Y aquella rubia americana O se enamora o la transformó en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Si feliz o al final será peor Mamá, 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 María Mamá, 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 María Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Liber, 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 ay Qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Ah, ah, en el amor todo es empezar Ah, ah, en el amor todo es empezar Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Liber, 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 ay Qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Es de otra clota mi corazón ¡Arriba! Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué Y al fin tendré ¡Arriba!